Una concentración en apoyo a Juana Rivas, la madre desaparecida, con sus dos hijos, ha terminado con la intervención de la policía. Manifestantes a favor de la madre se han enfrentado contra los del padre. Unos y otros han protagonizado momentos de mucha tensión. En la misma concentración, una portavoz de Juana Rivas ha leído una carta de esta señalando que ella está huida, pero que no siente que está haciendo nada fuera de la ley. ¡Cuidado! 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 Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley, pues la ley es la primera que se ha saltado a la torera desde la primera juez. Si la ley se hubiera aplicado, no estaríamos aquí. Si la jueza hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de la Haya, no estaría amenazando a mi hijo, sino protegiéndolo.